aquí vamos a hacer una demostración de lo que es el WDR real de las cámaras que no es basado en software esta es la cámara del último vídeo esta es la T8 Turbo XWS de Epcon o sea con protección IK10 entonces vamos a hacer una muestra aquí podemos ver las imágenes de cómo se ve la cámara ese monitor es 4k primero que todo ahora vamos a ver cómo se ve esa cámara cuando apagamos la luz o sea miren la nitidez de esa cámara o sea miren cómo se ve miren cómo está esto aquí de oscuro y miren cómo se ve esa cámara bajo poca luz aquí podemos ver sus IR inteligentes totalmente en acción o sea tremenda cámara las imágenes valen más que mil palabras somos los líderes 6 7 7 9 10 11 13